This video is powered by Ranger Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Ranger modelo RCI 63FFD4 este radio lo preparamos para nuestro amigo 1028 el toro y estas son las modificaciones que elegimos a este radio como pueden ver tenemos las perillas con punta de brillante en color blanco de igual manera tenemos iluminación detrás de cada una de las perillas en color azul esto para hacer juego con la iluminación azul original del radio la iluminación azul del ventilador en la parte de abajo del radio y en la doble barra de led que tenemos en la caja de llamadores la cual también es color azul el resplandor de las perillas lo podemos encender y apagar con el botón de brillo original del radio aquí disminuimos el brillo de las luces del radio y apagamos las perillas, el resplandor de las perillas y aquí lo encendemos como pueden ver aquí atrás se alcanza a ver el resplandor detrás de cada una de las perillas bien en la parte de arriba del radio tenemos una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo doble barra de led audio rítmica arriba y abajo tenemos barra de led todos los controles de la caja de llamadores son con punta de brillante blanca el control de volumen al centro y por los laterales podemos observar tapaderas cromadas su cubre tornillo cromado también base de uso rudo cromada y los tornillos para sujetar el radio a la base con su punta de brillante blanco para que hagan juego con los de enfrente en la parte de abajo podemos observar el disipador de calor completamente blanco brillante esto es para que haga juego con la caja de llamadores en la parte superior del radio la cual tiene una combinación blanco con líneas cromadas para que haga juego todo el set también aquí en un lateral podemos encontrar la bocina que va a traer este radio es una bocina cromada completamente cromada, metálica bien, ahora vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio de nuestro compa El Toro en los llamadores de entrada tenemos una presentación personalizada que va a ser la que vamos a escuchar primero esta es la presentación personalizada de nuestro amigo El Toro bien, ahora vamos a escuchar el segundo llamador de entrada este es el tercer llamador de entrada el cuarto llamador de entrada que agarre que me dice que agarre que le digo que le digo no, pero pues es que yo no voy a ir este es el llamador de entrada número 5 el llamador número 6 el llamador número 7 y este es el octavo llamador de entrada esta es la música de fondo número 1 recordemos que aquí tenemos el control de volumen de la música de fondo la cual podemos poner a un volumen al máximo volumen o la podemos ir regulando conforme a nuestra voz esto para que no nos llegue a tapar mientras estamos hablando en el radio esta es la música número 1 esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 en este último switch podemos cambiar el efecto de la barra de led o apagarla en la posición central es apagada la barra arriba el efecto punto y en la parte de abajo el efecto barra que se llena completamente también tenemos el modo ruleta este que tenemos más cerca del control de volumen es el modo ruleta este solamente tiene un paso encendido y apagado vamos a poner vamos a poner el modo ruleta cada vez que presionamos el micrófono cambia un sonido de igual manera tenemos el modo ruleta en el lateral de la caja de llamadores el modo ruleta de los llamadores de entrada donde cada vez que presionamos el micrófono cambia un sonido estás escuchando cada vez cambia un sonido diferente se me acabó la fuerza y este es el radio RCI 63 FFD4 de nuestro amigo 1028 el toro si a ti te gustó este radio y quieres uno igual o tú tienes un D4 como este y quieres que lo pongamos así no dudes en ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902 estos radios también están disponibles en México puedes preguntar con nuestro amigo Jibaro Radios en la autopista Querétaro-México en Pedro Escobedo también en la autopista México-Querétaro kilómetro 87 en el restaurante El Cuñado ahí puedes preguntar por el Radio 63 FFD4 Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!